Acá vemos a Nahí abrazando un árbol. ¿Pero qué pasa? No es lo que ustedes pensaban, muchachos. Miren cómo están ahí, en realidad. En la rama de un árbol. Se trepó ahí. Abajo está el valle, ¿ven? Las montañas. ¿Ven dónde están ahí? No se la esperaban esta vez. Que dijeron que la copa del árbol estaba allá. Pero no, está allá la copa del árbol. Ahí está en una rama, como un mono silvestre. Subió un salto, nadie la subió. Pegó un salto ahí. ¡Tac! Cayó arriba. Increíble.